¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Emili! ¡Emili! ¡Te lo sé! ¡Acomodate! ¡Acomodate, bien! ¡Ey! Entra, Kirin! ¡Vuelvan! 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 ¡A la valla! ¡Gol! ¡A la valla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Pino! ¡Vamos Pino! ¡Vamos Pino! ¡Mirales, por otro lado! ¡Bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tenés que correr! ¡A mí! ¡Acá! ¡Sí, Millie! ¡Sí, Millie! ¡Millie! ¡A nuestra seda, Anita! ¡Gol! ¡Limitar! ¡No retroceda! ¡No retroceda! ¡Pressioná! ¡No retroceda! ¡No retroceda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Salud! ¡Gol! ¡Gracias! 10 y 11 Maca y Mili Leki ¡Taco, agarra la cinta! ¡Mil! ¡Gracias! 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 Quiero ver, que alguna vez, con esta barba, conténtate, soy el quino de Peñeco, lo que me que me lo vivezco, que cada vez, con esta barba, conténtate, soy el quino de Peñeco, lo que me que me da, porque lo veré, que alguna vez, con esta barba, conténtate, soy el quino de Peñeco.